Un trabajo extraordinario de todo el equipo, hemos salido del primer momento a por el partido, yo creo que se ha notado y nada, es muy contento por la victoria. La verdad que me he sentido muy cómodo desde el primer minuto y nada, y muy contento sobre todo por el casting porque ya ha perdido la virginidad dentro del campo que la ha estado buscando. Creo que es importantísimo, contra más jugadores metan goles yo creo que es mejor para el equipo y nada, como tú has dicho, aportando cada uno nuestro granito de arena será más importante. Nosotros vamos a ir partido a partido, intentar sacar el máximo de puntos posible y nada, ya se irá viendo. Yo creo que hay un gran grupo, yo creo que se ha visto hoy, tanto ahora como atrás, sí que es verdad que las cosas no han salido muy bien y nada, es muy contento por la victoria, es muy contento por la afición, por estar ahí en todo momento.